El ex primer ministro de Portugal, José Sócrates, ha sido liberado. El Tribunal Central de Instrucción Criminal ha decretado que deja de estar bajo régimen de prisión domiciliaria a la espera de ser juzgado por presuntos delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Tras ser detenido el pasado noviembre, el jefe del gobierno portugués entre 2005 y 2011 pasó nueve meses en un penitenciario de Ébora de forma preventiva. Sócrates no podrá salir del país sin autorización previa ni mantener contacto con el resto de los sospechosos de la denominada Operación Marques.